Ok, vamos a empezar a estudiar Nesibe y Ezeide a Toiro, los caminos de los fundamentos de la Toiro. Primero, la introducción. Interesante mencionar, acá menciono un montón a Rambam y hoy es el día del Rambam. Así que tiene sentido. Nuestro rebel Rambam abre su gran libro, Yadahazaka, la fuerte mano, etc. con las leyes de fundamentos de la Toiro. Incluye las leyes de la fe en Dios, la Amor y Temor Hashem, Kiddushemoi, Santificación del nombre de Hashem, Lishmeyabe Kol Novi, escuchar a los profetas. Rabbeinu Karele Mitzuzalolo y Ezeide a Toiro. El Rambam llama esto, leyes de los fundamentos de la Toiro, porque justamente son fundamentos para toda la Toiro, o sea, empezaste el libro con lo primero. Esto viene primero. Como escribió el comentarista que se llama Peirush, comentario, nadie sabe de quién es, pero no importa, está ahí en preso, en las ediciones de Rambam, al comienzo de estas leyes, y esto es lo que dice. Las leyes de Izeide a Toiro se llaman así, porque justamente son los preceptos, las mitzes, que son los fundamentos, los principales fundamentos de la Toiro. Son como un edificio. Yajel y Kakabu, Abiyayse, Bejoise, Begoidloi. Yelabai, Oye, Soit, lo primero, lo más importante, lo principal, lo que le da fuerza a todas las cuestiones es el fundamento. Quejo, Yoysoit, Muzak, Yei, Serka, Jume, Suga, Lofes, Allah, Begoidloi. Cuanto más fuerte va a ser el fundamento, pues más fuerte podrá ser el edificio que está arriba de ese fundamento. Quejo, Yoysoit, Enojavag, Dayoi, si no es suficientemente fuerte el fundamento, Beisroia, Yesoit, Ipola, Baiz, si se mueven los fundamentos, los cimientos, pum, se cae toda la casa. Kak, Gamash, Bausam, Sharmitz, Elbe, Teresine, Quetoishe, Para Madreche, Tabait, Siye, Yehudil, Erekov. De la misma manera el sentido, la importancia de estos preceptos en la Toira y en general en el servicio a Dios del Yahudi, Yehinen, que Sharmitz, no son como el resto de los preceptos, en la Hema, Yesoites, Berrechis, Koelab, Bin, son el fundamento y el principal, lo principal. Como dijimos, la fe, la unicidad de Hashem, el amor a Hashem, temor a Hashem, y Abirbade, la explicación de por qué esto es tan importante, que a Toira y las mitzes ni no le mishehu jehu jehudi, o que fi Erech shleimus yehad, yahaduz se roi hu le kabel teira u mitzes. Parece una frase doble, medio rara. La explicación es así, la Toira y las mitzes fue entregada al judío y de acuerdo a su plenitud en su judaísmo, es adecuado a recibir toiro mitzes. O sea, Dios te lo da, pero ¿cuánto vas a recibir de esto? De acuerdo, tu plenitud. Pero estos preceptos, no todo el resto, estos en particular, que en general no son preceptos de acción, que tienes que ir y hacer algo, sino que tienen relación con el corazón, son fundamentos del judaísmo. A través de estos preceptos, tu forma de pensar va a ser la forma de pensar judía. Tu enfoque de las cosas va a ser un enfoque judío. Tus sentimientos en el corazón van a ser sentimientos judíos y discait plenos. Y fijan estos preceptos, la esencia judía, en lo más profundo, en lo más central de la esencia judía. Por eso es que estos preceptos son el fundamento de la Toira y las mitzes. Y si le falta a la persona, a la observancia de alguno de estos preceptos, no te falta una mitzvah. Ah, no hiciste un corp para una ofrenda, ah, no comiste matz en Feisag. Yo es que dicen, no, 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 te falta uno de los fundamentos de la Toira, te falta plenitud en tu construcción como Yehudí y está todo, se cae todo. Si falta uno de estos preceptos. Entonces, aparentemente, si yo entiendo bien este parrafito, de acuerdo a como la persona tiene claro esta mitzvah en particular, estos preceptos, va a poder aceptar el resto. Raúl, como dice la primera frase, Raúl le cabe el Toira mitzvah, de acuerdo a como tu plenitud sea en estos preceptos, de vuelta a la fe, la unicidad, el amor, el temor, el kidu shemoi, escuchar a la santificación del nombre de Yehudí y escuchar a los profetas, de acuerdo a eso, vas a poder realmente aprovechar, servir, servir a Yehudí, recibir, algo así, el resto de los preceptos, en forma plena. Bueno, parece que es al revés, como está diciendo, cualquier mitzvah común, o todas las mitzvah en general, vos las cumplís o las recibís según cuán, entre comillas, religiosos sos. No. Pero, que soy de Atoiro, no es que la recibís poco o la recibís mucho, eso la recibís o no la recibís. Ah, ¿te parece que está diciendo eso? No, yo lo entendí de otra manera. Ven, a ver. La. La. Ya lo. Los. So. De acuerdo. Y. Sí. Ah, ok. Ok. Entonces, a ver, en este párrafo, a ver si entendí lo que vos planteas, en este párrafo, lo que dice es, mira hay mitzvahs y mitzvahs no son todas iguales hay mitzvahs y de acuerdo a tu capacidad las recibís las haces las planteas etcétera etcétera pero estos preceptos en particular que estamos hablando que son los fundamentos de la toira esto es el fundamento de tu yiddishkeit de tu judaísmo no podés cumplir las otras mitzvahs pero no va a ser pleno si no tenés esta incluso las otras que también tipo lo que trae en el último renglón claro te falta el fundamento entero ok ok estoy de acuerdo estoy de acuerdo las otras no son fundamentales de acuerdo a como las sagas lo que la vas a cumplir pero esto tiene esto no hay nada cuando medites en estos preceptos estas leyes que el rambam las puso como fundamentos de la toira y te fijes cuál es el denominador común que cuál es la línea que une a todos estos preceptos mientras yo estoy que la primicia la demo a que se ven yud y la visión a la cuenta que el contenido más profundo de estos preceptos de es la el vínculo la conexión que entre el yo de y su padre está en los cielos y no se me gusta y si se trata de la fe en dios y la unicidad de dios hoy no le havas a ser enviado soy yo miras a ser amor a dios temor a dios y es un mouse a mitzv de que se trata esta mitzv esto es abatación ahora dios porque esto es ir a temor a dios pero lo que hay por detrás de eso más allá de la forma en que toma esa mitzv es la unión con dios que se aplica este precepto de santificar el nombre de ayer en todo momento y no solamente en los momentos de pruebas el sentido de este precepto el significado de este precepto es que la unión entre el yahudí y su padre que está en los cielos tiene que ser al punto tal de sacrificar tu vida por la santificación del nombre de ayer venga la mitzv elismo ya ve con novi y también el precepto de escuchar la voz de los profetas ayer y estabilizar que hable ese profeta en nombre de dios chura bichlolus nitschius a que ser chev en am israel abim yoshmay está relacionado con en general la eternidad del vínculo que hay entre el pueblo de israel y dios vetechnakishefa elion utvar a shem leoilam shefea el amo israel de la vada vanevim ashevejol doy va doy el contenido conceptual de este precepto de los profetas de los flujo divino de la palabra de dios siempre fluye a su pueblo israel a través de los profetas en cada generación y es algo eterno que jorge alinean y soy de toira como los asuntos como el resto de los fundamentos de la toira jenis papejol doyrol y de jajmea doyres a que fluye en cada generación a través de los sabios de esa generación porque no podría decir para la nebúa la profecía determinada con la destrucción del primer templo ponerle que un poco la construcción de segundo templo pero poco tiempo después se acabó la profecía es donde gm y a todos los personajes fueron el final de la profecía esto está en la que morel la que morel en soy está al final entonces acá me está diciendo que la profecía es un asunto eterno que eterno ya se acabó la que mora mismo dice que se acabó se le responde no 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 nish papejol do la ley de jajmea doyres en cada generación hay profecía a través de los sabios de esa generación porque las enjas tal como dicen estos años en el midrash ayomea mip y el hot y el que escucha de la boca de uno de ser algún sabio es como si escuchaste de la boca de algún anciano pero hoy de lo que me pich y vim skin y no solamente esto sino que es como si fuese de la boca de los 70 ancianos me lo hay de él y no solamente esto que yo me a mí como si no estuviese hablando me lo oye de la mip y a y así que en cada generación los sabios de esa generación son entre comillas los profetas o dicho de otra manera a través de quienes fluye la palabra de ayer quizás no en forma de profecía pero fluye la palabra de ayer veo que no escucha sabio de esa generación como no escuchar ayer totalmente totalmente de hecho en el tania en el pere khaler en el primer capítulo en el tania mismo habla de este tema también en aquellos que son poichim se revelan cuando los sabios de la generación reciben de energía de ellos pero como por la espalda por así decir no es en forma primi no es en forma directa literalmente como te apegas a dios te apegas a través de apegarte a los sabios de cada generación más mes el comienzo de tania entonces en este párrafo él dijo bueno mira en realidad el denominador común de todos estos preceptos que son fundamentos de la toira es que ser la unión del yahudi con dios y efectivamente el fundamental trabajo espiritual de los piadosos de antes de aquellos que van en sus pasos hay sabe mitos e ilusión y se vio a toira y se ocupaban de estos preceptos que eran los fundamentos de la toira eso era la voy a colguien me iniciaba lea signos el metaje de shleimus todas sus vidas buscaban y se esforzaban para tener estos preceptos en forma plena para cumplir esta presenta en forma plena va de miskiu con la jumbra y soy durin y sobre estos asuntos pusieron invirtieron todas las y durin bellezas y formas mejores formas de cumplir las mitzvés en este asunto de mona y las ayer a vas ayer y me metes de moral a la risa que si en el precepto de la fe se raman que era lea bris cifre y 6 de 10 años que el rambam nos llama el fundamento de los fundamentos al comienzo de su libro es el pia me cuba la matz de que m es mitad y que m es más alta y más alta y que jodgo voy a me a shain y tal que mide semana y lo que yo por así decir escuché tradición de los verdaderos tzadikin el hecho de que un tzadik es más tzadik que el otro es en emuna es en fe interesantes que jorge y yo y ser zaga hubrura es lo y cuanto más refinada y clara tiene la fe es el tzadik entonces más elevado vim vene aquí alejó la línea de isleta y lo mismo que aplica a todos los otros asuntos de los fundamentos de la toga vm yu had a un luto de ir de aquí el fin es haba los vehículos verán van y en particular los tzadikin los casi de cadmo y los justos y los piadosos de antes se esforzaron para llegar al amor a dios y al apego a dios como el rambam mismo lo explica que esa diaba de roguía como que significa el amor a dios como corresponde se llega a veces llamaba que de la y es se irá a 2 medio del rey también cita esto que la persona ame a dios un amor fuerte profundo ht nars y creo más de ser hasta que estés apegado a dios tu alma y estás todo el día pensando y hablando de esto como si tú eres un enfermo de amor a dios muy fuerte no llegar a este nivel y hay una persona que quiere ser como un piadozo tienes que invertir todo tu trabajo en esto en estos asuntos de yessay de atoiro yessay de atoiro son como dijimos los fundamentos de la toira de servicio a dios y fíjate analiza busca bien si estás invirtiendo en la observancia de estos preceptos por lo menos tanto cuanto invertir en los otros preceptos esforzate para cumplirlos en forma la mejor forma posible cuanto más aún que tenés que esforzarte en estos preceptos que son los fundamentos de la toira en general todas las mil se tiene que esforzarte pero en esto esto es lo principal recolando besar de mitz y su boy sit back e incluimos en esta en este portal digamos el precepto de apegarse a dios a rambam me parcial y también deja joven un menado de ellos a pesar de que el rambam no dice que es de los fundamentos de la toira sino que en realidad el rambam lo cuenta a este precepto de apegarse a dios como el precepto de apegarse a los sabios y está dentro de las digamos comportamientos enfoques del judaísmo pero no como los fundamentos pero nosotros lo pusimos acá igual porque porque como vamos a explicar citas reivar y señores de icar mitzvah y el vehículo se traiga rampan la juan y de 16 porque vamos a explicar que la opinión de la mayoría de los comentaristas en los primeros que es que en realidad a mí se se la pegó a dios el rambam tiene su cita su opinión de la pega los también dejaron los sabios pero la mayoría de los comentaristas no están de acuerdo con el rambam en esto entonces por eso pusimos esta mitzvah acá también es el fundamento de la toira de darse a franja salida de esta médica joven eitza y lea guía de que un mitzvah muy interesante hay nuestros sabios dicen cómo te apegas a la china la presencia de dios a través de apegarte a los sabios esto lo que trae el taña también entonces que me está diciendo que a pesar de que el rambam dice lo que dice nuestros sabios hay otros que dicen diferente para nuestros sabios dicen eso nada para nuestros sabios están diciendo cómo llegar a apegarte a dios también podemos explicar al rambam de esta manera dije lecmaré que seré ater villados y esto es tu porción es parte de esta idea de los fundamentos de la toira y el judaísmo este concepto de hubo y sit back apegarse a dios ok esta es la introducción o sea esto es lo principal y ram el rebe dice en las hijas también en las charlas que esta es la razón por la cual el rambam empieza su libro con estos preceptos no podés borrar esto si vos no tenés esto no podés empezar a estudiar a la hoja que le llevas a estudiar si no crees en dios que le llevas a estudiar si no amas a dios no te metes a dios etcétera como trabajo al principio si no pones los fundamentos de un edificio no tenés edificio exacto se te cae todo rápidamente estica de todo rápidamente may marrillo en primer discurso en una fe hay una sirasa jaim se leo de la fe es el cántico de vida del yahudí esto es una introducción a este primer discurso y tiene varios varios capítulos de unos cuantos capítulos y 11 capítulos vamos a ver la introducción el cántico de vida del yahudí la fe es el secreto del sostén y el alma de vida del yahudí que abril en el cima como el aire para respirar se pilada vende shum haise husky un aleat damos sin fe ninguna criatura puede vivir sobre la tierra sin aire quiere decir sin aire ninguna criatura puede vivir sobre la tierra de la misma manera un yudí no puede vivir sin fe como si no tuviese aire viltia inmuna en de colquín rúgne afilus a muertes sin fe no hay sostén espiritual ni por un instante que invocor hay usan rúgnes vinish más a toda y la vea mitzv mejor hallados porque la fe es la fuente de la vitalidad espiritual y es como si fuese el alma de la toy de las mitzv y todo el judaísmo este es el mundo es el alma de todo hay una tan cisa vez a bajar en el yudish maíz en las mujeres mejor la fe la poder resumir en la vida de dios y con este paso con este versículo escucha el dios nuestro señor dios 1 apóstoles de interesante que el rambam trae en justamente en ese día que la raya la prueba digamos bíblica de donde salió la fe esa no hay que se me le quejo es el primero de los diez mandamientos yo soy dios tu señor etcétera etcétera acá trae otra idea como que vos querés resumir la fe es maízral eso la fe apóstoles de unishmas coleados fuerte este versículo es el alma de todo el judaísmo y es el cántico de vida de dios y es hay más gilipo sucese de calcio me brisa llamaba vino más mi enviado una cría que de ellos hoy entonces la costumbre de ellos no sé con este con este paso que es el alma de todo judaísmo es en la vida el cántico de vida de jude y la vida del día empieza con este versículo cuando le hacen es brisa circuncisión le dicen en el oído este versículo es una costumbre de él no sé me canté en el eje no en ninguna parte de todo texto yo recuerdo no no pero evidentemente puede ser una costumbre de lo que ha sido indefinido que en el momento de bris te acercas al beber es maíz lo que sí aparece pero no es el momento de brisa que se aparece en los textos es que cuando el chico empieza a hablar de si estoy recibiendo la norma de morales y que las diálogos y maíz ra el enseñar su kim enseñar versículos pero no dice que el momento de brisa le digas una cosa así obviamente el niño no entiende nada no está en la noche anterior a la brisa que se va y se dice tú que se dice puede ser que está hablando de eso no el momento de brisa en la noche anterior puede ser y también antes de esto toda la noche al lado de la cama del chico es una no soy que se me lo quieras me dejar de repetir este versículo escuche israel que desde la noche se lo decís la noche antes de brisa y el momento de brisa y se hace más que le da verme la misma y sepas de esta vez en cuanto empiezas a hablar ya le enseña en este versículo viajar casi más poesía comienza y me sirve vigilancia más y también toda la vida empezaste y terminaste el día con su maíz ra ayer y no sean más que un marido de un millón y acá de un hijo de colio en colima y me damos esto lo decimos en el rezo nuestro nuestro liturgio nuestro es un poco diferente pero la misma idea dichosos que somos que nos levantamos temprano y nos vamos a dormir tarde y unificamos tu nombre todos los días diciendo dos veces por días maestro el con amor etcétera vm acá de chacaré y está en el día de un equipo porque es un día santo después de purificar de todo el día terminas el día diciendo se me trae las y tres veces aceptando el yugo del cielo y también cuando la persona va a morir antes de fallecer de que se le corte la respiración pero tiene que decir también tenés que decirse más esa parte de la muerte del yaudí por así decir entonces terminas el cántico de tu vida con la fe diciendo se más hace mejor porque vemos que a lo largo de toda la vida está esto es el cántico que canta el y auditó a su vida un versículo que te acompaña en toda la vida toda la vida hay una y mis vea coa vale a chocotama miliene y audín la fe es el altar del amor a dios sobre el cual virtieron la sangre millones de judíos 20 tirón es más aunque se pide mal de visita sky en hoy esto dura y ofrendieron ofrendaron sus almas con sus bocas llenas de este cántico de vida viajadas publicando diciendo en el momento de su muerte escucha el día nuestro señor etcétera dios es un país que hoy desnudo y sólo la moica con este fuego santo fueron quemados en la hoguera gán que se ni nada de marxarús ligida está y me gustó le enviamos de incluso cuando se les ofreció la posibilidad de vivir sus vidas dichosamente en este mundo lo y ni cuatro millones en uno no se separaron de la raíz de la fe de luz de marisa hay ni siquiera lo que se puede llegar a ver y no voy a separar un aimra y más rápido y con los jóvenes de la inmune de la piel y aguas turbulentas que son todas las dificultades de la hoguera de 30 de no pueden consumir la chispa de fe en el corazón del día de no sé qué es misrapec pero en el momento en el que la persona está en la peor de la peor no sé uniéndose o algo así con su padre que está en los cielos sintiendo si voy hasta los cielos que estás en un nivel espiritual elevado ahí está dios y con la fe vivís en los momentos más oscuros de tu vida incluso cuando el mundo es oscuro y dice con todo su corazón el bendito es el juez fiel y verdadero google translator traduce misrapec abrazando abrazando ok en los momentos de que parece que uniendo yo que sé que está abrazando a dios y me está encima de llamar está y acá no trajo el final del versículo a esta visión y alineco si voy hasta los cielos ahí está dios voy hasta la perdición ahí estás también entonces los momentos más claros de tu vida también decís maestro el momento más oscuro de tu vida que sí boros de nueve meses bendito el dios pues verdadero un más y el que ha surtado en polo y que jodra con mis parte que el de 1 y 9 ya y la persona dice esto también lo decimos se llama sido cadín el momento de fallecimiento en un entierro se dice esto este paso también dios la roca o nuestra roca algo así justas son todas sus acciones todas las acciones son justicia es un dios fiel no hay nada injusto un margis que ganó casera hacia el inerco y la persona siente que incluso el estado en la perdición ahí está dios también frank vegan que es que es que no vea caricia me incluso si estoy viviendo en las las profundidades del mar en la perdición de mal etcétera camsán y altra también y minero también ahí tu mano me va a guiar y me va a agarrar tu diestra esta es la emuna del no importa la situación que sea la forma que sea la gente está agarrando de la mano por eso termina y adhazan heini tu mano me guía hay muna y hoy será jaim la fe es la dicha de la vida en el momento en que dios ilumina para el yahudi con la luz de la fe pura clara no hay límite para la dicha bajo margis esa hoy será nada le voy a ser con la emuna con la fe uno puede sentir la dicha más profunda que hay dejó el tanú que yo y hoy lo yishvule tanú gailoyade y todos los placeres del mundo no tienen ni comparación con los placeres tan elevados de la emuna de la fe y cuán terrible la persona se siente perdida en el momento que las nubes oscuras entre comillas cubren la luz de la fe, verikse y bedidus, venituk, me obivse vashomayim, me ikim aliboy ad de geduja, o geduja, o algo así, al neshelnafesh o digduja shelnafesh, puede ser así y los sentimientos de soledad y apartarse del padre que está en los cielos le hacen sufrir afligen el corazón del yahudi hasta como triturar, triturar el alma, sin embargo la fe está ahí, te sentís súper feliz cuando la tenés y te sentís súper mal si no estás, súper mal, como que te trituraron el alma la fe pura, refinada y pura le da al yahudi una perspectiva, un enfoque muy particular sobre toda la creación uno puede ver a Dios a través de la emuna los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos y de la tierra y todo lo que hay sobre la tierra de todas las cosas que hay en el mundo puedes sentir la fuerza de Dios dentro de la creación como Dios le da vida a todas las cosas y con la luz de la fe vas a escuchar el cántico de toda la creación que sale de cada criatura, cada cosa que canta Hashem la fe ilumina el alma del yahudi la fe ilumina el alma del yahudi la emuna lleva, manda, una cosa así los rayos de luz en la toira del yahudi en el estudio de toira, en el rezo, en el servicio a Dios y en todos los asuntos terrenales y materiales también ilumina desde la gloria de Dios la fe abre frente a la persona los portales de la dulzura y el deleite la fe abre frente a la persona los portales de la dulzura y el deleite la fiesta, la fe, la fe, la fe, la fe pura tener placer del rayo de la presencia de Hashem como si fuese el mundo por venir le da visión, perspectiva y le da contenido a la vida y le da, le nutre al yahudi un sentimiento de elevación para sentir su misión específica en la vida y esta misión tan profunda elevada que tiene que cumplir no hay nada más preciado para Dios que un enviado que cumple su misión y con la fuerza tan elevada de esta emuna de la fe se puede sobreponer por sobre todos los tropiezos y dificultades de la vida que es así muy lindo el texto hay que tener emuna la emuna es la base de absolutamente todo es la base de todo muy linda como dicen la base de la dicha es la base del placer es la base de sentirse acompañado de Hashem ver la realidad de otra manera es como lo ordenando primero de eso es algo que si o si lo tenés es algo que te acompaña toda la vida después trajo como que en todas las partes de la vida como que tenés la emune también cuando te va bien, cuando te va mal es porque tu vida es otra cuando tenés emune está como ordenado como que ves al mundo diferente es otra perspectiva otra forma de ver el mundo ojalá podamos sentirlo creo que todos viviríamos diferente si pudiéramos aplicar esto sería otro mundo sería otra perspectiva del mundo creo que el mundo sería el mismo porque esto es lo que Hashem quiere pero sería otra perspectiva sin duda sin duda otra forma de vivir la vida no no Gracias.